johan cómo estás bien ok cuál es tu auto preferido hoy en día no marca autos el auto preferido el ford fusion no sé si en todo el mundo se conoce igual pero acá es un sedán un sedán que tiene ford ahora mismo sí en argentina creo que existe con otro nombre el menato algo así el mondeo mondeo eso sí lo tiene la gente de 70 para arriba sí un auto pesado grande incómodo para estacionar poco poco no es pesado no es pesado aspecto asqueroso también bueno ese 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 sería tu auto así decir bueno voy me compro este auto ahora mismo sí así si me da a elegir que porque que bajo que apuntas que feos gustos que tenés te quiero un montón no bueno yo me voy por algo estando en el en el rango de precios ese me voy por un siroco veloster de nueva generación más estilo cupé viste más con más onda pero está bien yo te entiendo vos tenés familia lo puedo llegar a entender por ese lado pero bueno ya supera la adolescencia entonces por eso no es que no me gustan los carros como a ti no mentira te quiero no es que es un auto feo pero bueno está a conciencia no 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 es feo búsquenlo búsquenlo en internet ford fusion 2020 o 2021 el que sea y verán que no es un carro feo bueno pero estos son autos nafteros no cierto estos son autos de nafta si de gasolina como le decimos en el resto latinoamerica gasolina tenés razón en eso tenés razón bueno auto de gasolina estamos en la tendencia de los autos eléctricos a mí realmente antes del día de hoy antes del día de la fecha en donde yoga me dijo quiero hablar de estos temas ok y me puse a leer odiaba a los autos eléctricos era como que los odiaba porque me iban a quitar esos motores nafteros que hacen ruido que generan olor y mucha contaminación y smog está buenísima la tecnología de los autos eléctricos quiero comprar todas las acciones que existen todas todas bueno durante el programa vamos a desarrollar un poco ese tema pero si el tema de los autos eléctricos creo yo que está mutando de ser el típico carro eléctrico que uno ve el tesla o lo que uno ve normalmente un sedán tranquilo a carros eléctricos con un estilo muchísimo más deportivo muchísimo más llamativos a la vista mucho más tendencia tipo bmw mercedes benz a un precio bastante asequible la verdad entonces yo creo que eso es algo que yo no había visto hasta que empecé a investigar sobre estas empresas y de verdad que encantado también quedo con esa sensación de quiero comprarme todos los autos eléctricos que tienen estas empresas no bueno más allá de comprar los autos eléctricos o comprar acciones y de entrar en detalle de cada una de estas acciones que igual no son tantas las empresas por así decirlo o sea es un nicho que está para explotar así que si alguno tiene un par de millones o billones de dólares para empezar a producir es buen momento quiero hacer un detalle importante se acuerdan cuando eran chiquitos no mentira no se acuerdan porque ustedes no estaban vivos yo tampoco pero antes no había gasolineras en la calle antes no había transformadoras o subestaciones eléctricas en la calle no había nada de eso porque no había electricidad en la modega hace muchos años no 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 pero déjame llegar al punto déjame llegar al punto la época de nuestro tatarabuelo estamos hablando de una tecnología disruptiva como mínimo estamos hablando de modificar o que se va a modificar como conocemos el día a día como vemos las calles día a día estamos hablando de dejar de ver gasolineras para empezar a ver en algún momento algo mixto gasolineras y cargadores eléctricos y en algún momento solamente cargadores eléctricos estamos pensando estamos yendo hacia ese futuro donde algo cambia completamente en toda la faz de la tierra que un producto va a cambiar toda la faz de la tierra o sea no que a ver disclaimer no es no estoy diciendo hay que invertir en eso estoy diciendo que es algo muy 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 groso muy grande es un es algo un cambio que no sé si lo habíamos visto de la época de internet computadora es un cambio de todos los días de que lo vamos a ver todos los días que nuestros hijos lo van a ver y van a crecer con eso nuestros nietos van a crecer con eso y es es muy loco es muy loco pensar que ver una foto en blanco y negro donde había un Ford T entrando a las primeras gasolineras es como que ahora va a haber una foto a color y va a ser el el presente de o sea lo que vamos a ver nosotros es el pasado esa foto va a ser el pasado o el futuro cualquiera me manda ahí pero no importa es es muy loco perdón que no te deje hablar pero es que estoy tan tan emocionado tan enamorado con este cambio hermoso que va a pasar dale decime bueno nota para que los que nos ven Alejo hace una semana bueno hace como dos semanas le envió un una foto de un centro de carga de autos eléctricos acá en Bogotá y él me dice uy que mierda es el futuro de los autos lo que se viene para los autos y ahora está cambiando opinión después vi que hay autos deportivos eléctricos y que corren mucho más no la verdad ese futuro que tú pintas que ya se está volviendo presente va a cambiar muchas cosas o sea yo creo que lo que son las estaciones de servicios como las conocemos hoy día podrían llegar a desaparecer en su mayoría o adaptarse sí pero es que un carro eléctrico tú vas y lo estacionas en tu casa y lo conectas así como el teléfono bueno no pero no no hace falta ir a una estación de servicio hay otros tipos hay distintos tipos de cargas eso lo vamos a ver después hay distintos tipos de cargas carga lenta carga rápida carga de recambio de baterías hay distintas distintas tecnologías distintas marcas apuntan distintas cosas o sea es cuestión de llegar a un acuerdo como también hay nafta diésel y gas natural o biodiésel claro pero es que la diferencia está en que tú no puedes tener gasolina en tu casa pero si puedes tener un cargador de cualquier tipo sí sí tenés razón tenés razón por eso te digo se viene fuerte se viene fuerte y otra cosa que me llamó muchísimo la atención y que todavía me da más como me da esa sensación de como no lo vi antes es vos pensá vos pensá en lo siguiente hoy en día no se puede calcular cuántos autos eléctricos hay en comparación a cuántos autos nafteros hay a ver cuántos hay en total si se puede ver cuántos se vendieron o sea qué porcentaje fueron autos eléctricos y qué porcentaje fueron otros autos en el 2019 fue el 2.5% ¿estamos bien? sí 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 2.5% la mitad de esos autos se vendieron en China no en el resto del mundo el resto del mundo tiene la otra mitad Estados Unidos venía muy bien en el 2017 y 2018 y en el 2019 venía muy bien me refiero a que venía vendiendo mucho en el 2019 no vendieron tanto el que entró en auge en el 2019 fue Europa Latinoamérica bueno no tenemos la infraestructura así que es como hay países donde se van a luz todavía en varios pueblos entonces todavía nos falta un poco por lo menos en las zonas más rurales rurales sí pero sin hablar más de Latinoamérica o sea siempre las tecnologías por ahí tardan un poco más de llegar o sea es algo entendible aparte no tenemos los recursos que por ahí tiene la Unión Europea o sea es algo totalmente entendible pero a lo que voy es solamente el 2.5% de los autos que se venden en el mundo son eléctricos o sea hay un potencial un lugar para el crecimiento de estas empresas que es gigante o sea es gigante tienen que estar las cosas muy mal a nivel empresa como para no triunfar decime bueno acá sí decime no dale ¿qué? no dale decime ¿qué? decime dime argentino o colombiano ¿qué hacemos? dime decime dale que ibas a decir decime te iba a decir ¿cuáles son en la actualidad las empresas más renombradas o que más potencial tienen en el en el campo de los autos eléctricos? bueno es que acá hay una hay que diferenciar un poco cómo va el mercado tú acabas de decir que en China se vendió gran parte de los autos eléctricos la mitad en el 2019 sí tal cual quizás en el 2020 la tendencia se pudo haber mantenido ya que bueno gran parte de la economía china estuvo más activa que el resto del mundo porque bueno ellos se fueron a confinamiento temprano y salieron rápido de eso entonces nosotros ahora mismo conocemos la renombrada empresa Tesla eso como que ya lo tenemos como si fuera una empresa más viene en el chip viene cargado viste cuando te vienen las aplicaciones precargas en el celular Tesla viene en el chip ya viene precargado sí, tal cual y en Europa las empresas se están empezando a mover también en el tema de carros eléctricos BMW, Mercedes porque Europa está empezando a integrar legislación para que en el 2030 2035 en esa década se empiecen a eliminar o se eliminen por completo las emisiones de gases de efecto invernadero que producen los autos a gasolina entonces van a eliminar gasolina dentro de la Unión Europea viste que sin embargo algunas ciudades en Europa les van a pagar a sus residentes como un plus por cantidad de millas que hagan con sus autos eléctricos eso es un buen sistema de incentivo creo yo que todo incentivo que produzca el cambio hacia carros eléctricos es positivo por ejemplo acá en Colombia o en algunas ciudades tú puedes comprar carros eléctricos sin pagar ciertos impuestos tiene ciertos beneficios que si tienes un carro a gasolina no tienes por ejemplo puedes circular todos los días ese tipo de cosas empiezan a cambiar un poco la mentalidad de la gente y dice bueno mira el carro eléctrico me cuesta un 20-25% más que un carro a gasolina pero tengo todos estos beneficios eso es algo que uno empieza a pensar allí claro y vos pensás en lo siguiente si es un nicho que por ahora es re pequeño pero es un nicho donde donde tiene el visto bueno de parte de los gobiernos de los países o sea donde los gobiernos incentivan el uso de los mismos la compra de los mismos o sea es un nicho que para mí no sé y aquí es donde viene lo interesante China en general no es que sea la la meca de la innovación tecnológica o sea eso se lo había llevado hasta hace poco Estados Unidos con todo el tema de desarrollo de software y ciertas tecnologías sin embargo China aquí poco a poco sin que nos demos cuenta a veces ha estado invirtiendo cantidad de dinero cantidad de dinero exorbitante en empresas de autos eléctricos te nombro algunas y en las que vamos a ir desarrollando el programa PYD NIO Li Auto y Zeng Peng esas son empresas que para más despacio la gente no entendió ok algunas de estas empresas chinas que vamos a estar desarrollando en el programa van a ser BYD NIO Li Auto y Zeng Peng o Xpeng no sé cómo se pronunciará la verdad Xpeng 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 sí digamos que es así tienen bueno NIO tiene otra pronunciación en chino tienen otro nombre incluso pero bueno digamos NIO 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 es NIO y Xpeng o sea Xmen Xmen es Xpeng ya está le quedó así Xpeng suena mucho más violento aparte está bueno y bueno cuál es la cosa curiosa que me di cuenta investigando sobre todo este tema NIO Li Auto y Xpeng digámoslo así todas comparten incluso los inversionistas muchas empresas de telecomunicaciones y de software incluida Tencent y ByteDance que prácticamente de Tencent también están invirtiendo gran cantidad de dinero en estas empresas de autos eléctricos no sé qué opinas al respecto allí que también Xiaomi está invirtiendo el fundador de Xiaomi sí está bastante involucrado sobre todo en el tema de Xpeng si no estoy mal sí porque aparte tienen un arreglo con ellos Xiaomi vende uno de los productos más vendidos de Xiaomi son los monopatines eléctricos y bueno está todo conectado sí la verdad que es como un conglomerado que está como que hay distintas marcas distintas brands distintas compañías pero atrás de esas compañías como están son todos aliados en realidad es como no sé no no veo que haya sí sí no creo que haya competencia entre estas compañías sino más bien es como vamos a ver cuál funciona mejor están probando brands están probando si los SUV si los deportivos si los de clase media a ver cuál es la rama que va sin quemar a ver sin quemar a todas sin quemar a ninguna o a lo mejor quemando algunas yo creo que de las que nombramos BGD sale un poco del mapa porque es una empresa que tiene más años en el mercado y que es un poco más generalista es decir ellos tienen un mercado de crear autos más como baratos incluso aquí hay muchos taxis BGD eléctricos entonces quitando esta empresa nos queda realmente NIO Li Auto y Xpeng para analizar como tal bien y Tesla pero no querés analizar Tesla porque en Tesla ya está no porque es que sí Tesla está como ya quemado y si no dices capítulo de Tesla más o menos está bien ok pero igual vale la pena mencionarlo porque van a haber muchas cosas donde las empresas chinas a mi parecer no sé al de lejos están superando por mucho a Tesla en algunos aspectos sí en otros no tanto en algunos aspectos sí vamos con esto vamos primero con esto vamos con NIO vamos a empezar con NIO ¿por qué la conozco yo a NIO? no te voy a mentir la conozco por la Fórmula 1 en realidad es por la Fórmula E que es como la Fórmula 1 pero de autos eléctricos NIO está poniendo mucha plata NIO tiene los mejores corredores no ganan pero no siempre ganan o sea ganan tendrían podrían ganar más pero no ganan siempre de ahí es donde la conozco a NIO después empecé a conocerla a NIO porque de 2 dólares subió hasta 40 dólares la acción o sea y gente que ganó y partió dinero en el canal también invirtiendo en NIO exactamente y después me enteré por la gente del canal que escribe que dijo invirtí en NIO perdí invertí en NIO gané ok que sabes vos de NIO que seguramente sabes más que yo yo ya estudié la otra parte dale si aparte de todo el tema de Fórmula E NIO es una empresa que está ubicada en Shanghai en China como tal y ellos se dedican a la fabricación de autos eléctricos pero de un tono más deportivo no no es el típico carro que uno va a comprar para ir al supermercado bueno si puedo ir al supermercado con un carro deportivo pero en el caso es como más al estilo Bugatti más al estilo Lamborghini por así decirlo más si es como el Lambo de los carros eléctricos claro es como un toque más top level por así decirlo si de hecho si quieren busquen en Google o en YouTube EP9 es un carro que es creado por NIO no es que haya muchas muchos carros circulando de este modelo pero es un carro que llega a costar 2.5 millones de dólares pero es wow yo lo vi y dije tenemos que hacer crecer el canal porque necesitamos este carro cuántos cuántos suscriptores cuántos caballos refuerzos tiene la verdad no sé como tal pero llega de 0 a 100 en 2 segundos o sea es un carro que si parpadeas chocas yo no parpadeo ¿se puede probar? hay test drive por favor que venga NIO acá a Argentina quiero ir al test drive me voy bien vestido todo leído hablo hablo en la vía Buenos Aires Rosario Santa Fe en esa recta no en la calle común dale NIO la verdad a mi parecer de todos los que hemos analizado es una de las mejores compañías de autos eléctricos y la que le sigue a mi parecer es Xpeng no sé qué opinas tú dices que Lee Auto no Lee Auto para mí es la tercera en discordia para mí Lee Auto es la que se va a destruir en el camino para mí Xpeng disclaimer otra vez no es nada ¿cómo se dice? una un consejo financiero una recomendación financiera o de inversión una recomendación de inversión una recomendación de inversión Xpeng es donde voy a invertir hoy termino el programa invierto en Xpeng no en NIO porque en NIO ya te digo para mí es un nicho súper pequeño porque es muy muy de auto fifí para gente fifí de tiempo Lambo Xpeng me parece que tiene las dos caras o las tres caras tiene el lado joven el lado familiero y el auto deportivo sí ellos tienen dos autos súper famosos vienen más está uno que es súper deportivo donde si tú lo ves por delante o por detrás en la parte detrás del vehículo tú dices pones un Tesla cualquier Tesla al lado de este cualquier Tesla al lado de este y tú vas a preferir 100% montarte en el Xpeng sin duda o sea es bonito es funcional y tiene muy buena autonomía la verdad que Xpeng es algo donde puedes comprar sí el carro familiar o el carro deportivo para andar con con quien sea en la ciudad o fuera de la ciudad bueno y haceme cortito Lee cortito Lee Auto sí es la más pequeña de todas no sé por qué no ha crecido tanto pero se enfoca más en hacer SUV tipo Land Rover camionetas grandes o sea y por eso no creció por eso no creció no lo sé porque hay gente que le gusta sí pero muy pequeño estamos hablando de un nicho pequeño para un nicho dentro del nicho muy pequeño lo de Lee o sea por eso no creció para mí le están fallando pero no a la vez es el mismo conglomerado son los mismos inversores están probando están probando sí es la misma plata con diferente nombre por eso se les quema Lee se les quema Lee aparte sí es el tercero de Discordia es el feo de la familia lo van a sacar está bien sí entonces bueno este es más o menos como el panorama que tienen los autos eléctricos se ve lo que Lee ahora pega un salto en las acciones se compra anillo compra todo sale en el y Alejo queda como el más pelo todo baja a X-Pen y sube Lee a otro claro no X-Pen X-Pen acórdate X-Pen acórdate por X-Men X-Pen dale ahora hablemos de algo que muy poco se ha hablado quizás el año pasado y este año se está se está creando una burbuja de los carros eléctricos no en el mercado ¿por qué no? para mí no no porque 2,5% es lo único que el porcentaje en total de la totalidad de autos vendidos son eléctricos se vende solamente en China recién ahora está empezando el auge en Europa hay muy pocas marcas la tecnología está muy buena hay incentivos de parte de los gobiernos para que la gente cambie a estos autos o sea tenés todo para seguir empujando esto y que esto haya sido una súper movida una súper subida orgánica para mí no es una burbuja o sea literal para mí no es una burbuja yo sé que acá te lanzo datos yo no 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 yo sé que acá vos pusiste que era una burbuja para mí no es una burbuja estoy en desacuerdo con lo que pusiste no no pero te doy unos datos y bueno ya quedará a consideración de los que nos ven déjenlo en los comentarios si es una burbuja pero mira escucha nada más no va a quedar mal no 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 el market cap de tesla a diciembre 1 era de aproximadamente 540 mil millones de dólares ¿cierto? sí eso es el equivalente a 250 veces sus ingresos sí de sí ingresos de la compañía eso es un dato sí el grosnet sí el siguiente dato NIO X-Pen y Li Auto todas combinadas valen 154 mil millones de dólares ok y ninguna de las tres es rentable y entre todas nada más hicieron entregas de 30 mil vehículos durante el último el último quarter del 2020 menos del 1% de lo que vende Volkswagen bueno y Bitcoin vale casi 40 mil dólares boludo y no sirve para nada ¿qué me importa boludo? no me importa no es una bruja no no o sea eso es un dato que hay que ver porque pues a mi parecer no para mercado libre va a pérdida sí 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 yo sé que va a pérdida hay empresas muchas empresas que van a pérdida lo explicamos acá solamente hay que ver también cómo cómo está los datos en el mercado vamos más simple y cerramos el programa para vos una bruja por lo que acabas de decir para vos una bruja todavía no todavía ah te cagaste todo ahora al final te recolaste no 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 querés que lea el papel que mandaste leo el documento léelo a ver en el documento en el documento pusiste punto cuatro burbuja en la bolsa en la industria de fabricantes de carros eléctricos lo viste por hecho lo viste por hecho no es pregunta no pusiste pregunta en la primera parte acá lo tengo para que en la primera parte dice temas principal autos eléctricos está bien y qué hablar cómo se puede estar formando una burbuja en el sector de los carros eléctricos es lo mismo no no una cosa es decir que hay una burbuja y otra cosa se puede estar formando una burbuja uno tiene que estar blindado no la verdad no creo que hay una burbuja todavía pero cuando la situación siga subiendo sin que tengamos un un resultado de ventas de vehículos más alta podemos decir que sí existe una burbuja cuando haya mucho más precio en el mercado que los carros andando en la calle ok mi elección Xpeng cuál es la tuya para invertir o para comprar un auto no para invertir en Colombia y en Argentina va a haber auto eléctrico de ese estilo todavía me iría por Xpeng también qué copión que son nos vemos la semana que viene gracias Oscar nos vemos bye gracias chao gracias Eduardo gracias 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 Gracias.